Hola a todos, estoy con Leonardo Zagraosa, actual jugador de Estudiantes de Buenos Aires, de Casero, del Pincha, con paso también por el tricolor de Adroé y por Huracán. Así que, bueno, Leo, primero que nada, gracias por sumarte y te doy la bienvenida. Bueno, buenas noches, Nicolás, y muchísimas gracias a vos por la invitación. Hola, bien, todo bien. Así que, bueno, Leo, contame cómo te viene tratando la cuarentena, tanto tiempo sin fútbol. Sí, sí, la verdad que dentro de todo la vengo llevando bastante bien, trato de estar bastante tiempo ocupado haciendo cualquier cosa, bueno, cosas que me gusten, digamos. Trato de no consumir tanta televisión, porque la verdad que hoy por hoy la tele creo que informa, está informando muy mal, creo, y la verdad que nos hace mal, creo, hoy por hoy a cualquiera mirar televisión, viendo todo lo que está pasando. Pero bueno, como te digo, trato de hacer cosas para distraerme, como para pasar los días, digamos, de la mejor manera posible. Sí, obvio, bueno, es importante tratar de, bueno, informarse lo justo y necesario y no estar tan pendiente de lo que pasa en los medios, porque hoy, bueno, la información suele ser muy diversa y uno no sabe bien lo que sucede, bien cuál es la concreta, ¿no? Sí, sí, la verdad que hoy los medios están, cada uno, digamos, tiene su postura y cada uno tiene su idea como de planteárselo a la gente, digamos, también. Creo que capaz mirás un canal y dicen una cosa, mirás otro canal y dicen otra cosa y como que eso la verdad que afecta muchísimo a las personas y bueno, como te digo, y más en un momento como este que estamos pasando por un momento mal todos los argentinos, digamos, todo el mundo. Pero bueno, mi idea es tratar de no mirar tanta tele, no darle tanta importancia a lo que digan, sí, tratar de cuidarme como lo vengo haciendo y más que eso tampoco, viste, no puedo decir. Pero como te digo, cada uno tiene su postura, capaz escuchás a un médico dice una cosa, escuchás a otro y dice otra cosa y decís, ¿y quién tiene la verdad, viste? La verdad que es difícil. En cuanto a lo deportivo, bueno, ¿cómo venís entrenándote? ¿Cómo te lleva este tiempo el entrenamiento? Y ahora la verdad que bien, porque yo estaba pasando la cuarentena en Capital y bueno, gracias a Dios, acá se puede salir a correr a los parques, la verdad que estoy tratando de ir todos los días, aunque sea una horita a la noche, estoy entrenando con el club, entramos martes, jueves y sábado por la mañana y después lunes, miércoles y jueves entramos a la tarde-noche con un profe, digamos, por Zoom. Pero la verdad que la llevo bastante bien, la verdad que me ayudó mucho el poder salir a despejarme un poco también, a correr, que creo que es lo que nos está haciendo falta a todos los jugadores, digamos, porque quieras o no, se hace difícil entrenar en un espacio 2x2, salvo que tengas un espacio bastante como para correr, pero si no, es muy difícil. Sí, sí, es complicado uno, si está en un departamento es más complicado, por eso está bueno también que puedas aprovechar el hecho de ir a correr ahí en Capital, que se puede. Y el tema, bueno, no sé si tenés pelota también, o solamente es ir a trotar y correr. No, no, sí tengo pelota, pero como estoy yendo solo, trato de ir a correr, hacer una par de pasadas intermitentes, digamos, porque, como te digo, se complica y hay mucho el tema de los controles, que no quieren que se junten, ¿viste? Pero bueno, ahora, por ejemplo, yo estaba yendo a entrenar con Guille Sotero, bueno, que tuvo un paso ahí por Brondalogue, y bueno, ahora que se me fue, me dejó solo, digamos. Así que estás yendo solo prácticamente, y antes de seguir por tu carrera futbolística, quería, bueno, ¿cómo te llega, bueno, esta novedad o noticia ahora de estos últimos días, de la vuelta de los entrenamientos en primera, ¿te entusiasma vos como futbolista? Me puse contento, porque la verdad que era algo que esperaba, pensé que iba a ser difícil que volvamos en estos días, digamos, por todo lo que está pasando, digamos, por el mayor contagio que hay ahora, pero bueno, esto que asonó al jugador, no solo a mí, sino a todos, que lo entusiasma y creo que ahora puede entrenar de otra manera, porque se hacía difícil también entrenar todos los días, como te digo, en un espacio dos por dos y ponerle mucha voluntad, era más que nada. Porque ir a ganar la cabeza, hace un momento como que te jugaba en contra y no te daba mucha gana de entrenar tampoco. ¿Y cómo crees que va a ser ese reencuentro con tus compañeros? No sé, ¿hace cuánto no se ven con los chicos? No, bueno, desde que terminó la, desde que empezó la cuarentena, digamos, no tuvimos más, digamos, si nos comunicamos por WhatsApp, por Zoom, nos comunicamos, pero bueno, no pude ver más a ellos. Así que espero que sea de la mejor manera, siempre con el cuidado, con el cuidado, con el tema de cómo somos los jugadores, en el sentido que somos muy unidos todos, el tema de que compartimos mucho más, sé que ahora se va a hacer difícil, creo que no sé cómo va a ser el tema de los grupos, de cómo se van a entrenar también, pero bueno, otra nos queda que entrenar así también, por el bien, no solo de nosotros, sino de todos. Sí, obvio. Bueno, capaz en los entrenamientos se pueda cumplir de otra forma, creo que ahí se puede ya cumplir bien, el tema ya después en los partidos me parece va a ser un poco más complicado porque, bueno, fútbol es un deporte de contacto. Sí, sí, la verdad que va a ser más complicado el tema de respetar el protocolo ahí en los partidos, lo estamos viendo ahora cuando miramos los partidos en Europa, que quieras o no hacen un gol y es difícil no lanzar el compañero a que hace el gol, o estar en contacto con alguien, o saludar con la mano, viste, son cosas que, por ejemplo, no se deben hacer, pero bueno, uno nace inconscientemente, digamos ya. Sí. Bueno, Leo, ahora quería recordar un poco tu carrera futbolística. Vos empezaste jugando en Huracán, ¿no? Sí, sí, jugué en Huracán. Hice Inferiores e Independiente, pero después terminé debutando en Huracán. Bueno, aprovechando que me comentás esto de que estuviste haciendo Inferiores e Independiente, ¿cómo fue esa experiencia de estar en el rojo y después pasar a Huracán? ¿Cómo fue la experiencia de las diferencias? Sí, la verdad que fue algo lindo, porque yo siempre, como siempre dije, fui hincha e era Independiente, la verdad que uno lo disfruta más también cuando está en el club de que es hincha. Estuve nueve años en el club, la verdad que pasé momentos muy lindos, hasta bueno, hasta que bueno, me dijeron que no me iban a tener en cuenta, que me daban el pase, bueno, me tuve que ir a probar suerte de otro lado y bueno, y ahí apareció Huracán, que gracias a Dios me abrió la puerta y bueno, tuve la suerte también de poder debutar ahí. Y ganar títulos también, porque estuviste, fuiste parte del plantel de 2014, que salió campeón de Copa Argentina, ascendió. Sí, sí, gracias a Dios, tuve una racha, una racha linda del club, yo apenas, creo no sé si al año que llego, Huracán desciende y, quieras o no, eso afectó mucho el tema de los jugadores, creo que se fue perdiendo el tema en la reserva, sabíamos que se iban a montar muchos jugadores en la cuarta división, ahora cambia porque viste que ya en todas las divisiones R0, pero en su momento no había, sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, como te digo, esos momentos capaz no fueron lindos para el club, yo tuve la suerte de subir y bueno, justo me tocó esto de poder ascender a primera división, de ganar la Copa Argentina, de estar en la Supercopa también, cosa que al club no se le daba hace bastantes años, digamos. Sí, sí, bueno, le ganaron una final también al River, al River de Gallardo. Sí, sí, la Supercopa, en San Juan le ganamos también, creo que fue una de las pocas finales que ha perdido ese River, digamos. Sí, y ¿cómo fueron esos títulos? ¿Qué importancia tienen para vos? No, la verdad que es algo lindo porque uno siempre, primero que sueña con llegar a primera y después con conseguir cosas buenas, digamos, como título, ascenso, la verdad que fue algo hermoso, teníamos un plantel muy bueno, eso que nos ayudó muchísimo también a conseguir todo lo que nos habíamos propuesto a principios de año, pero bueno, como te digo, no fue un camino fácil, pero bueno, gracias a Dios se nos pudo dar, en ese tiempo la verdad que no hemos pasado un buen momento en lo futbolístico, cuando ascendemos a la primera división, no tuvimos suerte, la verdad que creo que ascendimos en el quinto ascenso, me parece, jugamos una final contra Atlético Tucumán, pero bueno, justo se nos dio también de poder ganar la Copa Argentina antes de ascender, pero bueno, la gente lo que quería era más que nada ascender antes de ganar la Copa Argentina, te preguntabas a cualquier hincha qué era lo que quería, ir a ascender a primera. Y bueno, gracias a Dios se nos pudo dar las dos cosas también. Así que, y después pasaste a estudiantes, a estudiantes caseros, y bueno, transitaste, o sea, dos mundos, o tres mundos mejor dicho, diferentes, como son la primera división, la primera nacional, hoy en día, la de nacional, y la de metro, ¿qué diferencias podés notar? Sí, sí, creo que hay un cambio abismal en todo, en todo lo que es infraestructura, digamos, en todo lo que es los clubes en economía, digamos, también, pero bueno, uno quiere, trata de hacer siempre lo mejor posible en los clubes y traten de crecer de poco a poco, sé que es difícil, pero bueno, cuando llego, quiero, ¿no? La verdad, no te voy a mentir, conocía poco y nada de estudiantes, porque quieras o no, hoy un chico que juega en una primera división, es muy difícil que conozca el ascenso, creo que ahora se está viendo más por el tema de la Copa Argentina, pero antes era medio difícil, capaz le preguntaba a cualquier chico qué club era este y no sabía ni dónde quedaba. Sí. Pero bueno, gracias a Dios, cuando fui me trataron de diez, la verdad que se portaron de diez conmigo, la verdad que me ayudaron un montón, y la verdad que el club, la verdad que me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo en todo lo que es. Y en cuanto a lo futbolístico, ¿qué diferencias podés notar? También. Y bueno, justo yo cuando fui, fui a la B metro, la verdad que fue muy dura, al principio, viste, no me costó tanto, pero con el correr de partidos había cancha difícil, equipo difícil donde dejaban jugar, creo que en primera hay muchísimo más espacio, no hay tanta fricción como en la B, hay jugadores, como te digo, muy buenos jugadores, jugadores mañosos, en contra de todo. Sí. Pero la verdad que fue una experiencia muy linda, y me ayudó muchísimo a crecer como persona y como jugador también. Sí. Bueno, algo que mencionaste recién, que hay jugadores que son buenos, en la de metro muy buenos también, y que Juan Pimero decía eso, que le sorprendía que haya tantos jugadores tan buenos, y que el juego sea, por así decir, tan rústico, no sea tan... del juego social. Friccionado, sí, sí, obvio. Sí, creo que se hace muy friccionado por el tema que... Creo que a cualquier técnico le preguntás, he hablado con alguno y me han dicho que la categoría más difícil es la de metro, por el tema que estás ahí nomás, por ejemplo, a doce escalones de jugar una primera división y a doce escalones de jugar una D. Sí. Digamos que es la categoría donde nadie te regala nada. Quieren tratar de conseguir siempre, como te digo, el ascenso, el ascender como sea. Sí. Porque es así, quieren tratar de salir de esa categoría, que es para mí y también los chicos que han jugado, creo que todos dicen que es la más difícil. Y como te digo, hay buenos jugadores, la verdad que sí, hay muy buenos jugadores que pueden jugar tranquilamente en una primera división, nada más que capaz no han tenido la suerte de que lo hayan visto, que justo en el momento que hayan jugado no hayan explotado, pero la verdad que no tiene nada que envidiarle a una primera división. Después se te abrieron las puertas en Brown de Adroé para jugar la B nacional y en Brown también pasaste cosas importantes. Pelear un campeonato, pelear un reducido, bueno, estar ahí cerca de un campeonato también, quedar quinto en una B nacional que lideró a Argentinos y también eliminar a Independiente de una Copa Argentina. Sí, sí, la verdad que bueno, justo en ese año, estudiante quería que siga un año más en la B metro, pero la verdad que quería cambiar un poco de aire, quería tratar de seguir subiendo y bueno, justo me comunicaron lo de Brown y no dudé mucho, porque salió a querer una categoría más y uno siempre quiere apuntar a crecer, digamos, y a volver de donde nació, digamos, en la primera división. Sí. Pero, como te digo, la pasé, la verdad que también en Brown la pasé muy bien, y eso, o sea, yo tuve la suerte de pelear, de llegar y salir entre cuarto y quinto, sí, sí, abrimos salido cuarto, me parece la última fecha, creo que lo pasamos independientemente de Mendoza, pero tuvimos chance de pelear un campeonato de igual a igual a un equipo como Argentinos Juniors, Chacarita, que en el presupuesto era muy superada a nosotros, pero bueno, después me tocó jugar una semifinal de reducido también, que eso sabía que hace mucho, creo que no sé si nunca la ha jugado o no, y bueno, después del otro año que estuve también volví a jugar un reducido, que era muy importante para el club llegar a esa extancia, porque la verdad que, como te digo, es un club de un presupuesto muy bajo, que hace todo a pulmón, y la verdad que ponerlo ahí es un logro para todos, digamos. ¿Qué crees que fue lo que le faltó a Brown ese día contra Sarmiento de Judín en la semifinal? No, creo que fueron detalles, la verdad que perdimos el partido por capaz desconcentraciones, no te digo capaz que nos sentimos superiores a ellos, sino que ellos nos fueron llevando también, es difícil, sabíamos que realmente era un buen equipo, y bueno, creo que nosotros también nos faltó eso más, capaz creer un poco más en el toro, saber que teníamos controlado el partido, porque creo que en cinco minutos no han dado vuelta el partido, y la verdad que nosotros nos hacíamos fuerte ahí de local, y como que después del tercer gol, digamos, fue como un balde agua fría, como que nos mató anímicamente, y bueno, después no pudimos remontar el partido. ¿Jugó en contra al tener dos resultados a favor, como era el triunfo o el empate? Y sí, creo que eso también se juega un poco en contra, en el sentido que uno se va metiendo atrás, por más que el partido era 0-0, sabíamos que con el empate pasábamos nosotros, pero como te digo, creo que fue una distracción, nos faltó esa concentración de jugar los 90 minutos, como jugamos los 90 minutos ya en Junín, que si estábamos concentrados, nos hacíamos difícil en otra cancha, creo que también clasificamos cuando le ganamos a San Martín en Tucumán, un rival que después termina ascendiendo. Sí. Y después, bueno, les tocó enfrentar a Independiente por Copa Argentina, una instancia que, bueno, lo eliminan por penales. ¿Cómo viviste ese día siendo hincha Independiente y habiendo estado ahí, también? No, sí, bueno, primero lo viví contento, la verdad que era un sueño para mí, era jugar Independiente, pero bueno, se me dio que lo tenía que enfrentar, quieras o no, cuando uno ya está en otro equipo, no le importa los colores, sino que quiere ganar siempre, por más que sea hincha del que sea. Y bueno, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado, sabíamos que ellos tenían muy buen equipo, pero bueno, nosotros sabíamos que teníamos lo nuestro, y bueno, con concentración, con juego, lo podíamos llevar. Pero creo que estuvimos a la altura, estuvimos a la altura de un equipo grande, y eso que erramos un penal también, que creo que a esos equipos no le tienen que regalar nunca nada, porque donde ellos llegan te embocan y se hace todo cuesta arriba. Y bueno, ya después en tu vuelta a estudiantes te toca enfrentar arriba en semifinales. ¿Cómo es enfrentar con un equipo de descenso a equipos grandes? Porque, bueno, enfrentaste a River, enfrentaste a Independiente, y eso es algo único, y bueno, estando en el ascenso es mucho más benitorio también. Sí, sí, es algo único que se disfruta al máximo, sabiendo que se hace difícil jugar contra ese equipo, estando en la división que estábamos, no es como una primera división que lo enfrentás cada seis meses, ponerle. Sabíamos que ellos, que iba a Sonoco, capaz tenían muchísimo mejor equipo que nosotros, sabíamos que estaban pasando por el mejor momento, creo. Pero como te digo, uno a veces se la tiene que creer un poco, en el buen sentido siempre, en el buen sentido, y saber que somos todos iguales dentro de la cancha. Ellos tienen dos piernas, una cabeza, brazos, como todos, que no son invencibles tampoco. Y eso creo que también nos ayudó a nosotros a hacer un partido de igual a igual. Porque, quieras o no, estuvimos a la altura de un equipo que juega final de Libertadores, final de Mundial del Club, y creo que hicimos un partido de igual a igual, y eso, quieras o no, también nos respetaron un poco a nosotros. ¿Sintieron en algún momento que podían llegar a llevarlos al empate y a los penales a River? Y la idea era tratar de, como te digo, siempre de ganarlos adentro de la cancha, se quedó difícil por el tema que ellos se conocían hace bastante, vienen cuando juntos, nosotros era la primera semestre que estábamos todos juntos, un equipo nuevo, pero bueno, nuestra idea era capaz de también aguantar un poco y tratar de salir de contragolpes, pero bueno, sabíamos que ellos estaban muy bien entrenados, ya se conocen conmigo, vienen cuando hace bastante, y sabíamos que las pocas chances que teníamos las teníamos que aprovechar de una otra forma, y bueno, tratar de estar concentrados y no regalar nada, porque sabemos que esos equipos donde te descuidás, te hacen el gol y después se hace todo cuesta arriba. Es más, el gol de ellos fue una distracción nuestra, en el final del primer tiempo, que iba a sonar un poco anímicamente y te matas, porque veníamos aguantando bastante bien en el partido. Y en esta segunda etapa, los estudiantes, además de haber jugado una semifinal de Copa Argentina, que es muy importantísimo, lograron el ascenso a la B nacional y con resultados muy positivos. ¿Qué recuerdos tenés de este ascenso? ¿Y cuál fue el partido clave para vos? En el ascenso de estudiantes, ¿sí? Sí. No, yo estaba ahí, justo en el ascenso, ahí estaba en Blandolové. Pensé que estabas... No, no, ahí estábamos jugando, nosotros estábamos jugando contra Sarmiento, me parece, contra Sarmiento. Sí, es verdad, es verdad, estaba jugando contra Sarmiento, bueno, que se volvieron a ver las caras con Sarmiento. Yo pensé que habías llegado para el momento del ascenso, no me acuerdo. No, no, llegué este año, justo, digamos, al torneo pasado, digamos. ¿Y con qué te encontraste ahora en estudiantes, en este regreso? No, la verdad que creo que el club siguió creciendo muchísimo, en todo sentido, y quieras o no, es un lindo club, porque siempre apuesta más, apuesta a crecer, y la verdad que capaz pensaban que este año el estudiante iba a jugar en la Primera Nacional como para mantener la categoría, y bueno, se dieron cuenta que el plantel que habían formado estaba para más, y bueno, gracias a yo pudimos tratar de estar ahí peleando cabeza a cabeza con la entrante, y bueno, estudiante de Río Cuarto para la ascenso a la Primera División. Bueno, y algo que estaba hablando el otro día con Juanpi es el tema este de los partidos de la B Nacional, que no se sabe si se van a jugar el resto del campeonato, ¿qué crees que puede llegar a pasar? ¿Crees que, bueno, me imagino yo que vos querés que se juegue, no porque quieren lograr el ascenso, que es algo que están buscando? Sí, sí, creo que va a ser algo difícil, que lo van a tener que decidir lo antes posible para también saber nosotros qué es lo que estamos dispuestos a jugar. Sé que capaz que va a ser difícil que se juegue a las nueve fechas, pero la verdad que no se sabe nada, están diciendo que también puede haber un reducido, pero bueno, creo que lo ideal sería que se juegue a las nueve fechas, porque quieras o no, todos los equipos necesitan competir, sabíamos que hay otro equipo que están peleando ahí cerca nuestro, capaz y también otro equipo de la otra zona que están cerca, que por esta pandemia se tuvo que parar todo y no corre la suerte que teníamos nosotros el equipo que justo quedamos en instancias de reducido. Así que, bueno Leo, antes de cerrar te quería hacer un pequeño ping pong, si te animás. Bueno, dale. Así que, bueno, arrancamos. Un entrenador. Un entrenador. Y Kudelka. Kudelka creo que me ayudó muchísimo a crecer tanto como persona como jugador. Aprendí muchísimo. Un partido que te gustaría volver a jugar. El partido contra River. ¿Un equipo al que pensabas que era difícil, pero al final le ganaron con mucha diferencia? San Martín de Tucumán en su momento, el partido ese capaz. Sabíamos que era un rival difícil, que era difícil capaz ganarle, sabiendo que ellos estaban peleando para ascender, pero bueno, se nos pudo dar resultado. Un compañero que te complique en los entrenamientos. Y Juampi. Juampi a veces es menos complicado en su momento de marcar. Si te van a elegir un equipo para volver, ¿a cuál volverías? Al independiente. ¿Qué equipo de la B nacional actual es el más complicado para enfrentar? Hoy por hoy creo que se hace muy complicado San Martín de Tucumán. San Martín de Tucumán allá, de visitante. En los entrenamientos, cuando tomas mate, ¿qué se toma? ¿El mate dulce o el mate amargo? No, mate amargo. Si le pones azúcar o algo, te miran de costado, no te pasa más un mate. Así que bueno Leo, antes de cerrar, ¿cómo te definirías en algunas palabras? No, creo que soy un tipo tranquilo, compañero, divertido. Y bueno, a veces un poco jodón, la verdad que me gusta pasarla bien, disfrutar. Sabiendo que estamos haciendo algo que nos guste y sabiendo que el tiempo pasa y el día que no estemos más vamos a extrañar muchísimo el fútbol. Los entrenamientos, el compañerismo, los vestuarios. La verdad que, como te digo, a veces uno piensa que los días van pasando y trata de disfrutarlo muchísimo porque sabe que cuando uno no lo tiene después se extraña muchísimo. Así que bueno Leo, muchísimas gracias por haberte sumado a la entrevista y después te estaré compartiendo el enlace y todo que lo voy a estar subiendo mañana o pasado mañana. Bueno, dale Nicolás, muchísimas gracias a vos por la invitación y bueno así bueno, contento porque vuelvo a hablar con vos también. Sí, sí, yo también estaba contento porque bueno, me acordaba de los entrenamientos en Brown de ir a cubrir y estar presente ahí con el equipo, varios recuerdos que hay así que Sí, se extraña a Brown también un poco, el día a día ahí. Así que bueno, Leo, un abrazo grande y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, otro y bueno, gracias a vos y bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.